Sin miedo y sin paros, que para morir nacimos, malditos gonorreales ¿Cómo lo bailas tú? Pegando con fuerza, pegando con fuerza Pegando con fuerza, pegando con fuerza Para olvidar tu querer te quito, para dejarte de amar mi vida Voy a tomarte Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste tu responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Porque corazón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Suscríbete! 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 Para olvidar tu querer te quito, para dejarte de amar mi vida ¡Suscríbete! 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 No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Voy a tomarte, no para olvidarte ¡Suscríbete!